Música Tras un manto de guerrinas, no las hemos de olvidar Las Malvinas, Argentina, clama el viento y ruge el mar Ni de aquellos horizontes, pues te enseñan de arrancar Pues su blanco está en los montes, y en su azul se piñe el mar Por ausente y por vencido, bajo extraño pabellón Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión Música Rompa el manto de guerrinas, con un sol nuestro ideal Las Malvinas, Argentina, en dominio ya inmortal Y ante el sol de nuestro emblema, pura nítida y triunfal Brilló patria en tu diadema, la perdida perla austral Al honor de nuestro emblema, al orgullo nacional Brilló patria en tu diadema, la perdida perla austral Brilló patria en tu diadema, la perdida perla austral ¡No, arriba! Brilló patria en tu diadema, la perdida perla